Continúa esta semana las actividades que hacen parte de la programación de la novena fiesta del Señor de los Milagros de Buga, que en esta ocasión reúne tres celebraciones importantes. Al lunes, martes y miércoles por las mañanas tenemos Rosario de la Aurora y Santas Misas todo el día. No va a haber ningún acto cultural por las noches, pero el jueves vamos a hacer el bingo para recoger fondos, para una gran pantalla para las misas campales, a las siete y media de la noche. El viernes, a las siete y media de la noche también, vamos a tener la serenata de los grandes cantantes de los años 80, Billy Pontoni, Fausto, Vicky, Isadora, Fernando, que vienen a cantar aquí el viernes por la noche. El sábado vamos a tener corarte y juegos pirotécnicos por la noche. Y el domingo, el día principal, tenemos Rosario de la Aurora naturalmente y misa por la mañanita. Y luego vamos a tener la procesión famosa a las dos de la tarde, no con la réplica, sino con la imagen original del Señor de los Milagros. De modo que esa procesión está muy bien pensada, muy bien organizada. Vamos a tener televisión hora y media, de tal manera que no solamente la podemos ver los que estamos en Buga, sino también a través del canal de Telepacífico, los colombianos y aún los del exterior.